Vamos a cocinar, vamos a hacer a Lónica una propuesta de sopita que yo la llamo la sopita de pollo Amadeus. Lo primero que vamos a hacer es poner en una hojita a poco medio, dos y media tazas de caldo de pollo sin grasa. Ya que empezó a romper el hervor entonces vamos a agregar una chiltoma roja en trozos, tres tomates pequeños cortados a la mitad, una cebolla pequeña en mitad y dos dientes de ajo machacados decimos nosotros. A eso le ponemos nuestras hierbas tradicionales, la hierbabuena y hojitas de cilantro, eso muy al gusto. Y dejamos que todo esto hierva unos cinco minutos nada más. Miren como están nuestras verduritas y nuestras frutas como el tomate que ya soltaron sus sabores, sus aromas, sus colores. Entonces lo que yo hago es que en una cazuela caliente la cazuelita pasar nuestro caldo de verduras y lo cuelo. Miren que rico. Esto lo volvemos a poner al fuego para que tome hervor rápidamente. Miren que rico. Ya que tomó hervor nuevamente nuestro caldito vamos a integrar una taza de chayote cortado así a nuestro gusto, ¿verdad? Una zanahoria peladita también y cortada al gusto y dos papas medianas cortadas a nuestro gusto, por supuesto peladas, ¿verdad? A esto le vamos a agregar una pechuga ya limpia, bien lavadita, cortada también al gusto. Y solo falta agregarle un puntito de sal. Hacemos ya el gusto. Y conforme vaya hirviendo, vean es importante desespumar. Ya lo saben que siempre les he explicado que todo lo que sube, toda esa espumita que se hace, hay que eliminarla para tener una sopa bien hechita, bien preparada. Bueno, ya que nuestras verduritas dieron punto, fíjense bien aquí tengo taza y media de leche bien caliente, a la cual le voy a integrar media taza de crema a temperatura ambiente. Y vamos a remover para atemperar la crema y que no nos vaya a dar problemas en la sopita. Ya vamos, antes que se nos enfríe la leche, a integrar a nuestra sopita. Vean que rico. Si quieren a esto le pueden poner pimienta, yo no le pongo porque tanto Amadeus como yo somos alérgicos a la pimienta. Pero le pueden poner, igual le pueden poner por ejemplo orégano en polvo. Eso es muy de gusto. Y en este momento solo ratifico el punto de sal. Si vieron, punto de acidez no le puse porque los tomates aportan cierta acidez a nuestra sopita. Bueno, esto solo que hierva un poquito para que la leche se cocine muy bien, igual que la crema. Y mientras tanto, ustedes se me van al repaso de la receta de la sopa de pollo Amadeus. Para hacer la sopa de pollo Amadeus, en una olla abierta dos y media tazas de caldo de pollo. Al romper el hervor, agregue una chistoma en trozos, tres tomates pequeños en mitades, una cebolla pequeña en mitades, dos dientes de ajo machacados, hierbabuena y cilantro al gusto. Después de cinco minutos de hervor, cuele todo y ponga el caldo nuevamente al fuego. Al romper el hervor, incorpore una taza de chayote cortado a su gusto, una zanahoria cortada a su gusto, dos papas cortadas a su gusto, una pechuga limpia y cortada a su gusto, sal y asegúrese de ir desespumando el caldo. Cuando las verduras estén en punto, a una y media tazas de leche caliente, agregue media taza de crema y mezcle muy bien. Integre a la sopa y deje que hierva un poco más. Y para que vean que hoy nos las pintamos mostrándoles a ustedes la preparación de una sopa de pollo muy deliciosa y como les contaba, con un gran calor familiar aquí en mi cocinita, en mi hogar, porque se la he preparado por muchos años a mi querido hijo Amadeus, quien padece de algunas enfermedades. Y bueno, hay que estarlo mimando y contumereando, ¿no? Entonces espero que ustedes también preparen esta sopita, se la hagan a los abuelitos, a las abuelitas, a los niños cuando estaban enfermos, al marido, a la esposa, a la hermana, a la tía, en fin, al amigo, a quien más quieran y puedan, ¿verdad? No olviden que los grandes amores se construyen con pequeños detalles. Continuamos con Nicaragua en mi sesión.